Han pasado tres días desde el ataque terrorista. La gente no está contenta con la unidad de antiterrorismo. El ayuntamiento necesita una nueva unidad antiterrorista. Libraremos esa guerra contra el terrorismo. Quieren hacerme desaparecer, pero los enterraré antes. Faltan cuatro bombas de racimo del robo de armas de anoche. El cargamento es demasiado valioso. Necesito su ayuda. Abandona el tráfico de armas. Y cenaremos juntos todas las noches. Aunque fueses comisaria, sigues siendo un hijo. O no volverás a verlo. ¡Granada! Se llama Wen Lai. Podría estar con los ladrones. Encuéntrale a él y a ese maletín. Nuestra prioridad es encontrarlo. Comunique en la orden de búsqueda en toda la ciudad. Te están buscando. Ahora todos me buscan. Si usted no puede dispararle, encontraré a alguien que lo haga. Mi misión es matarte. ¡Está loco! Hagámoslo bien esta vez. El gran atraco armado.